¿Qué pena lo han expulsado de los Juegos Panamericanos Toronto 2015? ¿Qué pena lo han expulsado de los Juegos Panamericanos Toronto 2015? ¿Qué pena lo han expulsado de los Juegos Panamericanos Toronto 2015? ¿Qué pena lo han expulsado de los Juegos Panamericanos Toronto 2015? ¿Qué pena lo han expulsado de los Juegos Panamericanos Toronto 2015? ¿Qué pena lo han expulsado de los Juegos Panamericanos? Dos días después, el nadador alcanzó la medalla de plata en los 200 metros estilo mariposa. En su sangre ya estaba el estanosolol, prohibido para deportistas de alta competencia. Deben ser simplemente administrados por un médico. Un médico receta estos medicamentos porque es en realidad para cierto tipo de personas. Hay otros que se ven lamentablemente en el mercado negro y que lamentablemente son muy fáciles de conseguir por ahí, en la calle o en algunos gimnasios inclusive. Una sustancia vetada secó de golpe lo que había logrado en la piscina olímpica. Le quitaron la medalla y fue expulsado de la Villa Olímpica. Según especialistas, el medicamento que arrojó en el antidoping estimula rápidamente los músculos de los deportistas. Depende mucho de la actividad física que realiza la persona. En realidad el medicamento de por sí ayuda, por eso te decía, con una síntesis de proteínas en personas, por ejemplo, que están postradas y necesitan no perder masa muscular sino mantenerla. Inclusive bloquea algunas funciones de los esteroides, del corticoide que se consume en alguna persona con algunas enfermedades como artritis para no perder masa. Se toman por tiempo prolongado. Una ventaja peligrosa que terminó salpicándolo. Mauricio publicó un comunicado en su cuenta de Facebook, horas después conmovido, ya sin su medalla, se defendió conteniendo el llanto. Siendo yo uno de los deportistas que promueve más el juego limpio y siempre con mucho esfuerzo y dedicación llegué a mis metas. Estoy muy confundido y pido disculpas a todo mi país. La carrera de este joven deportista ha recibido su primera mancha. Mauricio era una figura reconocida dentro de los deportistas, un ejemplo para la juventud. No solo fue galardonado con el colibrí y la antorcha en el 2013 como uno de los mejores deportistas. Además, fue imagen de un spot en la lucha contra las drogas. Hace dos años recibió de la mano del propio presidente Ollantumala la bandera nacional para liderar la comitiva peruana en los Juegos Bolivarianos. Hoy su caso de dopaje ha salpicado su logro más importante. El estanozolol ya ha sido vetado por el Comité Olímpico y es que la ventaja muscular que le da a los deportistas es enorme. En las Olimpiadas de Seul 88, el atleta canadiense Ben Johnson lo utilizó en esta espectacular carrera. Su victoria sorprendió al mundo, pero el anti-doping que le practicaron fue escandaloso. Su marca fue gracias al medicamento. En deportistas definitivamente que tienen mucho estímulo de la masa muscular por el ejercicio, tienen tendencia a ganar masa muscular más rápido que estas otras personas. El nadador evitó dar detalles de cómo habría llegado esa sustancia a su organismo, ni cuándo la habría consumido. Según especialistas, esto habría ocurrido hace algunas semanas. Cuando vienen comprimidos, en realidad no dura más de 48 o 36 horas. Y los de depósito que son en inyecciones, esos sí tienen un tiempo prolongado. Esos pueden durar hasta varias semanas inclusive, cuatro o cinco semanas. A sus 21 años, Mauricio afronta el momento más difícil de su prometedora carrera. Aunque ya le quitaron la medalla de plata, lo peor estaría por llegar. El Comité Olímpico podría sancionarlo hasta con cuatro años de inhabilitación e incompetencia. ¿Qué es lo que ha pasado con Mauricio, Erika? Sí, bueno, tendrás que aclarar. Mauricio, con pruebas, ¿cuál es verdaderamente el origen de esta sustancia? ¿Por qué ingresó su cuerpo? ¿En qué contexto? Tal vez en alguna lesión, en alguna para, se la pudieron haber suministrado y de repente, bueno, no tenía competencias cercanas. Tendré que aclarar, la verdad que es un tema bastante escabroso, bastante triste, la verdad. Bien.